Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre portafolios de inversión. Esta es la segunda parte de nuestra serie y nos vamos a dedicar a ver un poco más sobre optimización y simulaciones Monte Carlo. Bueno, pues primero vamos a importar NumPy, vamos a crear los retornos logarítmicos. Esto lo vamos a hacer haciendo uso de la función NumPyLogaritmo de nuestro portafolio entre el portafolio, digamos, una fila más. Y le vamos a dar DropNA para no tener la primera fila, ya que no vamos a tener valores en esta primera fila. Vamos a imprimir para ver cómo se ve. Y estos son los retornos logarítmicos de nuestro portafolio. Vamos a sacar la media anualizada, como tal vamos a utilizar el método Min y lo vamos a multiplicar por 252. ¿Por qué 252? Porque ese es el número de días de trading que hay en la bolsa. También vamos a hacer lo mismo con la covarianza, utilizando el método .cov. Lo anualizamos y es lo que tenemos. También vamos a calcular pesos. Estos pesos los vamos a hacer de manera aleatoria, utilizando NumPyRandom, generación de random de un arreglo con tres espacios. Lo vemos aquí impreso en pantalla. Y también vamos a normalizar los pesos. ¿Qué es esto? Que nuestros pesos van a ser igual a 1, o la suma va a ser igual a 1. Vamos a revisar también qué son los retornos esperados de nuestro portafolio. Como tal es el promedio ponderado de los retornos para cada uno de nuestros activos en nuestro portafolio. Lo vamos a calcular de esta forma. El retorno esperado va a ser la suma de la media de nuestros retornos por los pesos correspondientes anualizados. Vamos a hacer lo mismo con la covarianza, que es el producto punto de nuestros pesos, bueno, de la transpuesta de los pesos por el producto punto de la covarianza anualizada por los pesos. Y también la desviación estándar o volatilidad de nuestro portafolio, que es solamente la raíz cuadrada de nuestra covarianza. Vamos a hacer una simulación Monte Carlo para plotear esto. ¿Qué es una simulación Monte Carlo? Es el uso de procesos aleatorios para simular o pronosticar un modelo. En este caso vamos a hacer el uso de valores aleatorios en los pesos de los portafolios. Por lo tanto, vamos a definir un vector vacío, una lista vacía para los retornos, una lista vacía para las volatilidades o desviaciones estándar, y vamos a crear un ciclo Ford con 3.000 simulaciones. Vamos primero a calcular los pesos de manera aleatoria. Estos pesos van a ser diferentes para cada simulación. Los vamos a normalizar. Vamos a agregar a nuestra lista vacía primero los retornos y luego las volatilidades. Vamos a transformar estas listas vacías en un arreglo utilizando NumPy. Y vamos a imprimir en pantalla los primeros 5 retornos y volatilidades de nuestros portafolios simulados. Vamos a introducir aquí una métrica llamada Sharp Ratio, que como tal es el retorno esperado de nuestro portafolio menos una tasa libre de riesgo sobre la desviación estándar de nuestro portafolio. En este caso no estamos utilizando ninguna tasa libre de riesgo y solamente vamos a hacer una métrica muy sencilla utilizando los retornos sobre nuestra desviación estándar. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque bueno, de acuerdo a Markovitz es mejor o no puede, gracias a esta parte de la location tú puedes decidir entre qué portafolio es mejor que otro o un portafolio con las mismas acciones puede tener diferentes métricas de riesgo, en este caso diferente volatilidad, obteniendo obviamente el mismo retorno. Entonces gracias a este estudio podemos llegar a la siguiente conclusión y al siguiente gráfico. Aquí como tal este gráfico lo vamos a utilizar haciendo, bueno lo vamos a hacer utilizando Matplotly. Vamos primero a crear una figura con estas medidas 16 por 8. Vamos a hacer un Scatterplot que va a recibir en eje X las volatilidades que hemos creado aleatoriamente, también como los retornos. Va a tener una barra de color que va a tomar como tal el Sharp Ratio y nuestro marcador va a ser un circulito. Vamos a hacer que tenga un Grid, que son estas líneas. Y el nombre de los ejes va a ser Volatilidad Esperada, Retornos Esperados, el color de nuestra barra va a ser Plasma y su etiqueta va a ser Sharp Ratio. Bueno, entonces estos son los 3.000 portafolios aleatorios que creamos y como tal la teoría moderna de Markowitz nos dice, por ejemplo, que podemos obtener este portafolio con 25% de retorno, ya sea con una volatilidad del 8% o del 14%. Entonces esto es lo interesante de jugar y optimizar los portafolios dependiendo el allocation, es decir, la cantidad o el peso que tiene un activo en nuestro portafolio. Entonces surge la pregunta, ¿cómo optimizamos este peso? ¿Cómo encontramos el peso ideal para obtener el mejor Sharp Ratio? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar como tal la librería de SciPy, vamos a utilizar el método de minimizar y vamos a minimizar como tal el Sharp Ratio. Como tal, si minimizamos algo negativo, lo estamos maximizando. Entonces, primero vamos a definir una función que son las estadísticas dadas o dados los pesos. Vamos a definir esto utilizando nuestros pesos, los retornos y las volatilidades y como tal esto va a regresar nada más un arreglo de NumPy con los retornos, volatilidades y el Sharp Ratio. Entonces, vamos a ver un poco más acerca de esta función, optimizar y minimiz. Y aquí la vemos, como tal estamos en SciPy.org y aquí vemos todos los parámetros que necesite esta función. Y el método que vamos a utilizar como tal es este, SLSQP, Sequential List Squared Programming. Entonces, vamos a crear estos dos parámetros. Vamos a utilizar esta minim-optimización, va a ser una igualdad con esta función que va a ser lambda x dos puntos np sum minus 1. Una igualdad a cero y vamos los bounds, van a ser una tupla que va de cero a uno para nuestros tres activos. Es decir, que no nos podemos salir de entretener cero y uno. Por lo tanto, esta parte es muy importante porque aquí no estamos considerando posiciones cortas en ningún portafolio. Estas son solamente posiciones largas, es decir, compras, un buy and hold. Entonces, para optimizar un portafolio con posiciones cortas habría que buscar otra forma de hacerlo. Entonces, vamos a definir nuestra optimización de la siguiente forma. sco, minimizar nuestra función, que es esta, sharp ratio, vamos a minimizarlo, que está dada por este constraint. Vamos a tener estos diferentes pesos. Nuestro método va a ser secuencia, linea, bla, 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 los bounds y constraints. Vamos a imprimir en pantalla cómo se ha desarrollado nuestra optimización y este es el arreglo que nos arroja. Es decir, que vamos a obtener, o bueno, nuestro portafolio debe estar compuesto por 16% de Amazon, 2% de Tesla y 81% del Standard & Poor's. Y bueno, después de esto vamos a ver las métricas. En este caso, nuestro portafolio, dado estos pesos, tendría un 22% de retorno con un 7% de volatilidad y un sharp ratio de 2.9. Que sería un portafolio de estos. Y como lo vemos, es el color más alto. Entonces, esta es una forma en la cual tú puedes optimizar tus portafolios bajo el supuesto de un buy and hold. Y que todos tus activos estén o los hayas comprado a una fecha determinada. Obviamente, si intentas poner otro tipo de activos, no sé, de la bolsa mexicana de valores y de la de Estados Unidos, debes estar consciente que va a haber fechas, como los sábados o domingos, donde tal vez tu vector de precios o de precios de cierre no va a ser igual. Entonces, hay que tener cuidado en los datos. Y bueno, espero este video te haya servido. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!